No quería dejar pasar la ocasión de hacer una reflexión sobre lo sucedido ayer en el Pleno con las trabajadoras y los trabajadores de Usoa. Por un lado, porque lo sucedido demuestra que la técnica del avestruz que está llevando a cabo el PNV con su socio gobierno, el Partido Socialista, no hace más que agravar las distintas situaciones que se están dando en nuestro municipio, bien sea Usoa, bien sea La Milagrosa o bien sean los contratos que no acaban de adjudicarse como debieran. Y que por mucho que se desaloje el Pleno, los problemas van a seguir estando ahí y esto exige algo más que el espectáculo mensual de tirarse reproches unas a otras entre los socios de gobierno y decir que la culpa es tuya por no haberlo hecho antes o la culpa es del PNV por no hacerlo ahora.